Y pasando de lleno a la información, cruzando la frontera a la ciudad de Mexicali, durante estos tiempos electorales que se viven en Mexicali, la comunidad LGBT va a demandar a la Iglesia Católica por pronunciarse a favor de una candidata a la alcaldía en Mexicali, que ha expresado su rechazo a esta comunidad. Nuestra compañera Naciela Episiano nos tiene todos los detalles de esta información. La comunidad LGBT anunció que interpondrá una denuncia contra la Iglesia Católica por realizar actos proselitistas en su contra en tiempos electorales. A través de un video en redes sociales documentarán que el líder de la diócesis de Mexicali, el obispo José Isidro Guerrero Macías, violó la ley de asociaciones religiosas y cultos públicos luego de que el líder religioso se refiriera durante una misa a la candidata por la alcaldía, Eva María Vázquez, como la candidata de los católicos porque defiende a la familia. Así lo declaró el representante legal de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero por sus siglas LGBT, José Luis Márquez Saavedra. No es necesario que diga voten por ella. Él está diciendo es nuestra candidata, es la única candidata que está a favor de la familia y él está hablando bien de la candidata y él dice es nuestra candidata. Él así lo dijo, nuestra candidata. Y está en una misa, ¿no? O sea, él está diciendo nuestra candidata de la Iglesia Católica, con su sotana, con toda su investidura. El representante legal de la comunidad LGBT explicó que la ley de asociaciones religiosas y cultos públicos prohíbe que ministros de cultos religiosos hagan proselitismo a favor de los candidatos. Precisó que la denuncia será presentada esta semana ante la Secretaría de Gobernación, específicamente estará dirigida contra la Iglesia Católica y no contra el obispo, a fin de que si algún líder o sacerdote católico vuelva a incurrir en este delito, se apliquen sanciones más duras. O sea, esta denuncia es contra la Iglesia en general, de tal forma que si es otro sacerdote el que hace la declaración, ahora sí va a ser una reincidencia y nos vamos a estar acercando a lo menos a lo que es la suspensión temporal de la Iglesia Católica por ese tipo de declaraciones que están en contra de esta ley. Y esta ley no es nueva. El abogado indicó que las declaraciones que hizo el obispo durante una misa es un acto de perjuicio contra la comunidad LGBT porque se refiere a una persona que ha tentado contra los derechos humanos durante su gestión como diputada local. No es un tema político, que nosotros queramos favorecer a algún partido político. Sabemos que en este caso la candidata Eva María, ella se ha mostrado en contra de los derechos humanos de la comunidad LGBT y por ahora es que esta declaración, claro que les afecta a mis representados. La demanda está siendo respaldada por activistas y más de 24 comunidades LGBT de Baja California. Por lo pronto, los representantes de la comunidad LGBT en Mexicali advirtieron que no permitirán que ninguna religión atente contra sus derechos o actúen fuera de la ley. Desde Mexicali informó Nacieli Pizano para Telemundo 3.